bueno vamos a empezar a hacer este bonito cactus entonces hacemos en la primera vuelta anillo mágico con seis puntos en la segunda vuelta hacemos un punto y un aumento repetido seis veces y al final tendremos 12 puntos en la tercera vuelta hacemos un punto y un aumento repetido seis veces y al final tendremos 18 puntos la cuarta y última vuelta hacemos dos puntos y un aumento repetido seis veces y al final vamos a tener 24 puntos para todos los que ya saben tejer entonces ya saben solo aumentamos hasta tener 24 puntos y hacemos así en total 8 así que vamos a hacer el siguiente paso y para esta siguiente pieza hacemos anillo mágico con seis puntos en la segunda vuelta hacemos dos puntos en cada punto y al final tendremos 12 puntos la vuelta 3 y 4 con 12 puntos y la vuelta número 5 la hacemos haciendo dos puntos en cada punto para hacer la flor vamos a dar vuelta en la aguja aseguramos y hacemos 4 cadenas 1 2 3 4 cadenitas acá en esta cadenita cerramos y vamos a hacer una dos cadenitas subiendo y vamos a hacer puntos altos de esta forma entonces saco la hebra una vez 2 y 3 nuevamente vamos a hacer un punto alto de la siguiente forma saco por una saco por dos y saco por dos no ahora hago dos cadenas 1 2 cierro con un punto bajo subo una cadenita y vuelvo a hacer lo mismo saco por uno saco por dos saco por tres nuevamente por uno por dos y por tres una dos cadenitas y cerramos con un punto bajo miren así se hacen los pétalos y vamos a hacer así cuatro veces y me quedo así acá pueden cerrar un poco más o si quieren dejar así porque el igual vamos a colocar una pepita y ya la tengo lista para pegarla a lo que es el cactus ahora vamos a alistar la materita en este caso tengo una que mide más o menos unos 8 centímetros y le voy a agregar arena piedritas puede ser plastilina puede ser greda o arcilla también se puede arcilla lo que ustedes quieran agregar para que ella coja un poco de peso bueno si tienen arena común también se puede hacer con ella lo importante es primero tapar esta parte para que no se salga y ya teniendo la lista entonces vamos a colocarle un cartón para tapar en la parte de abajo miren así para que no se vaya a salir lo que le vamos a colocar ahí si es plastilina pues no hay necesidad y vamos a tener otro para tapar esta parte una vez ya esté llenita no entonces le voy a colocar la piedra o la arena y miren aquí le coloque unos puntos de silicón para ayudarnos a que no se despegue bueno entonces ya estando así le vamos a colocar la piedra o la arena y miren aquí le agregue arena o piedritas así pero como les digo ustedes pueden usar cualquier otra clase de material que tengan una vez esté así entonces vamos a colocar el siguiente cartón que es el que tapa pero le vamos a colocar silicón caliente para que pegue bien miren ahí ya le coloque silicona o silicón y ya quedó lista así entonces ahora vamos a pegar la segunda parte y para eso aliste un cuadrito de esta forma tejido del mismo tamaño y tejido solo en puntos bajos miren es tejido en puntos bajos y es lo que asimila lo que asimila la tierra entonces vamos a pegarlo también con silicona vamos a pegarlo en redondo miren lo pegué ya y nos queda así de esta forma ahora vamos a pegar el cactus vamos a empezar a pegar lo que es el cactus entonces cogemos dos de ellas dos rueditas de estas y aquí donde se termina el tejido vamos a colocar un poquito de silicona cogemos el otro por el mismo lado donde terminamos el tejido para que en todo nos quede más bonito y vamos a pegarlo así miren así nos queda ahí pegadito y vamos a pegarlos todos en el mismo orden entonces ahora vamos a pegar por este lado vamos a hacer un puntico de silicona en esta parte vamos a colocarla encima miren y si ven que quedó al contrario miren ahí nos quedó al contrario así entonces colocamos el poquito de silicona acá colocamos la otra y ahí ya coloque la otra mire miren cómo va quedando y miren entonces tengo esta así ahora voy a colocarla así y sigo colocando hasta terminar de esa misma forma miren ahí ya coloque otra y miren esa era la última ahora vamos a coger esta piecita y la vamos a colocar así vamos a colocar silicón caliente vamos a colocar ahí la florecita que hicimos y ahora sí la vamos a pegar acá en el centro entonces echamos una gotita de silicón y la colocamos justo en el centro miren ahí me quedó justo en el centro y ahora vamos a abrir un poco esta está teniendo todas las piezas listas ahora sí vamos a colocarla acá miren entonces colocamos silicona en esta parte y buscamos el centro y miren qué hermoso que nos ha quedado este cactus y bueno amigas y amigos no siendo más por hoy espero que si no se han suscrito aún se suscriban para que no se vayan a perder ninguno de los vídeos porque estamos haciendo todo lo que es la colección de cactus les voy a mostrar otros dos que ya hice para que ustedes se animen a hacerlos dedicarse de pronto a esto para negocio o también para dar algún detalle bien bonito que ustedes quieran dar y miren les muestro estos que también ya hice y otro que me gusta mucho es este así que ustedes deciden cuál hacer yo les voy a dejar así que en mi canal los van a encontrar ahí seguiditos porque vamos a hacer muchos de estos bueno amigas y amigos si les gustó el vídeo no olviden suscribirse en darle en like también visitarme en facebook como el taller de rosy y pues empezar a seguirme en allí también para que no se pierdan los fóticos y todo lo que subimos no siendo más por hoy hasta una próxima ocasión y